Hola, soy Juanra y todos me conocen como Huete. Todo empezó a los 14 años pintando grafitis. Ahí me di cuenta de que lo que me gustaba era escribir y manchar las paredes, así que me puse a estudiar diseño gráfico. Después de trabajar en varios estudios, decidí crear el mío, Huete, y a la vez crear Ultratypes, que es una pequeña fundición online. La ilustración es muy importante en mis trabajos, partiendo de la base de que la letra en sí ya es un dibujo. Intento explorar la tipografía en todas sus formas y siempre que puedo me lo llevo hacia un terreno más ilustrativo. El objetivo de este curso es el de incorporar la tipografía a nuestra vida profesional como una herramienta útil y diferenciadora y que no tengamos que depender de las tipografías existentes a la hora de afrontar un proyecto. La ventaja de crear nuestras propias tipos será que podemos darle nuestro toque y nuestro estilo a cada proyecto y a la forma de comunicar. Es hora que nuestro trabajo sea más exclusivo. Este curso consiste en el diseño y creación de una tipografía que posteriormente instalaremos en nuestro ordenador y utilizaremos para diseñar un póster. Aprenderás qué es la tipografía, de qué se compone la letra, cómo diseñar una tipografía modular o geométrica, cómo montarla en Illustrator para poder llevarla a FontLab y exportar un archivo tipográfico final que puedas instalar y utilizar en tu ordenador. Realmente no necesitarás mucho material. Primero dibujaremos nuestros bocetos con lápiz y papel milimetrado. Posteriormente nos lo llevaremos a Illustrator para digitalizarlo y a FontLab para exportar nuestra tipografía. ¿Lo vuelvo a decir o...? ¡Wow! ¡Wow!